Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salir de bien, de toda la luna de mi parte, y todo va a salir de bien, hay energía positiva. Todo ello si conseguimos definitivamente que el test de diagnóstico del coronavirus, que se trata de la prueba más efectiva para detectar si una persona tiene o no esta enfermedad. Además el test indica si el enfermo tiene mucha o poca cantidad del virus. En los siguientes minutos queremos conocer en qué consisten estos test, qué tipo de muestra requieren, quién lo realiza y a quién, qué tipo de información nos proporcionan, y en cuánto tiempo nos dan los resultados y cómo son estos kits que se usan. Lo vamos a hacer con el director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canaria de la Universidad de La Laguna, Jacob Lorenzo Morales. Buenas tardes. Buenas tardes, Kiko. ¿Qué tal? Encantado de saludarle, y además en que siempre que le llamamos igualmente atiende nuestra llamada. ¿En qué consisten estos test, que son muy famosos y es lo que todo el mundo demanda? Que se hagan muchos test y que se hagan la prueba del test. Ha dicho nuestro anterior invitado que en Alemania se han prevenido muchas muertes porque se han hecho muchos test, 100.000, decía el profesor. Bueno, sí, cada uno tiene sus opiniones y son todas respetables. A ver, el kit que se está empezando a usar ahora o que se ha estado usando tanto en Canarias como en el resto de España, es un kit que se permite amplificar el genoma o el código genético de este virus, de este coronavirus SARS-CoV-2. Básicamente extraes de una muestra ARN, que es el código genético de este virus, y la amplifica millones de veces en un tubo de forma sintética. Lo que te permite ver si hay presencia o ausencia del genoma de este virus y, por tanto, del virus en una muestra de un paciente. Luego tenemos, que es un salidor al mercado, otro tipo de test que llegarán próximamente a Canarias, nos prometen desde el gobierno central que llegarán a Canarias, que son estas tiras rápidas, que se hacen con sangre y nos permiten ver si tenemos anticuerpos frente a este virus. ¿Qué tipo de muestras son las que se requieren para poderlo hacer? Pues en la PCR, para las técnicas de PCR, de amplificación del genoma, normalmente se hace un axioparín. Se pasa un hisopo, como los bastoncillos estos que usamos para sacarlos los oídos, por la garganta. O también se puede hacer de forma nasal, que lo estamos viendo incluso ahora en los puestos que se han montado auxiliares en algunas zonas de Canarias. Y para las tiras rápidas, pues simplemente es una gota de sangre con una lanceta, se pincha el dedo y se saca una muestra de sangre. Y ahora mismo, estos TECs, ¿quiénes son las personas que los realizan y a quién? Pues normalmente se suelen realizar o se realizan a personas que tengan síntomas o que tengan sospecha de haber estado en contacto estrecho con personas que han dado positivo o que tenían síntomas. Esto es por el mero hecho de que este tipo de técnicas son bastante costosas. Los laboratorios del Servicio Canario de Salud, los laboratorios de sanidad, incluso nuestros laboratorios, tienen un personal y tienen un límite de muestras que se pueden procesar al día. Entonces, por eso se hace este cribado. No tiene sentido hacer las muestras a todo el mundo en este momento. Sería fantástico que pudiéramos, pero una, no es económicamente viable ni humanamente posible, porque los que trabajamos en los laboratorios también somos personas, no somos máquinas. Entonces tenemos un límite de pipetear, vamos. ¿Y qué tipo de información, Jacob, es la que proporcionan el resultado de estos TECs? Sí, pues las de sangre te informan, por un lado, si te detecta dos tipos de anticuerpos, por así decirlo, que se denominan inmunoglobulinas, son moléculas que sintetizan nuestra defensa, nuestro sistema inmune. Una de ellas es la M, que te indica si has tenido una infección o tienes una infección reciente por este tipo de virus. Y otra es la G, que normalmente se detecta cuando estás o has pasado, estás en el transcurso o has pasado una infección por el coronavirus. Mientras que la PCR lo que te detecta es lo que denominamos carga viral. Si te detecta el virus, pero también te detecta cuánta cantidad de este virus hay. No es lo mismo que tengas mucha cantidad, es decir, la infección está empezando, a que tengas muy poca cantidad, lo que te indica que prácticamente te has curado, por así decirlo. Claro, claro, claro. ¿Y es efectivo tanto si la persona que lo da es positivo o es asintomática como si no? Perdona, repite la pregunta desde corto. Digo que si es efectivo tanto si la persona que lo da es positiva o como si es positiva asintomática o como si no. Sí, en principio la técnica de PCR te detecta REM, te detecta el genoma del virus. Entonces, mientras haya virus en la persona te lo va a detectar y te dirá mayor o menor carga. Obviamente, un paciente asintomático, te lo digo por experiencia que hemos tenido con los casos que tenemos ahora, pues un paciente asintomático va a tener una carga viral muy baja. Un paciente con síntomas tendrá una carga viral mucho más alta. Entonces, empecé a recorrer eso. En sangre todavía no lo tengo en mis manos, entonces no te puedo decir. Sí sé que hay diferentes casas comerciales y han sacado diferentes kits y algunos de ellos tienen una sensibilidad del 86%, que no es muy buena, y otros tienen casi un 93%. Entonces, habrá que validarlo. Recuerda que estamos sufriendo una epidemia a tiempo real y este tipo de técnicas salen nuevas, este tipo de kits salen nuevos y lo tenemos que validar en tiempo real. Entonces, dentro de un par de semanas te podría decir si funciona bien o que se parezca o lo que sea, pero todavía no lo hemos usado. ¿De momento, en cuánto tiempo se saben los resultados? Pues una PCR, desde que se montó una PCR a tiempo real, que son los kits que se están haciendo ahora, hasta que tenemos un resultado, entre extracción de la muestra, extracción del ARN y montaje de la técnica, entre dos o tres horas. ¿Por qué hay tan pocos kits? Pues simplemente porque han habido muchísimos casos, no solo a nivel de España, sino a nivel mundial, y las empresas tienen sedes normalmente en Estados Unidos o en algunos países europeos. Entonces, de nuevo, ellos tienen un stock, tienen un límite que pueden producir, y obviamente quien llega antes y pide más, pues le sirven antes. Claro, claro, claro. Ustedes tienen un prototipo, ya nos dijo que solo faltaban euros para su fabricación. ¿De tener ese dinero, cuánto tiempo tardarían en tenerlos hechos y disponibles? Pues ahí sí tendríamos que tardar un poquillo más. Antes de diez meses, diez, doce meses, no podríamos tener el producto final. Hay muchas fases experimentales que no se pueden saltar y tendríamos que esperar. ¿Optimista de cómo están yendo las cosas, Jacob? Optimista, sí. Preocupado porque nuestra población no está respondiendo al 100% a quedarse en casa. Aproveche, ya que estoy en antena, a pedirle a todo el mundo que se tome este don serio y se quede en casa de verdad. No podemos ir al supermercado siete veces al día. No podemos pasear al perrito doce veces al día. Y no nos podemos poder hablar con nuestros vecinos cuando venimos al supermercado. Tenemos que hacer lo mínimo y quedarnos en casa. Si no evitamos la cadena de contagios, esto no se va a parar. Y esa es la mejor vacuna, ¿verdad? Quedarnos en casa y al aislamiento. De momento, esa es la gran vacuna y la única vacuna. Exacto. Y es súper importante que todos la hagamos, que funcionemos todos como un equipo y lo hagamos. Porque si no, no vamos a conseguir parar el número de infecciones y no vamos a conseguir bajar esta famosa curva de infecciones. ¿Para cuánto crees que puede estar la parte más alta de la curva? En principio, las autoridades sanitarias estaban diciendo que a finales de esta semana, en principios de la siguiente, estaríamos ya en lo más alto de la curva. Entonces, en principio de esos siete o diez días, estaremos ya en lo más alto de la curva. Jacob Lorenzo Morales, director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública, de aquí, de Canarias, y de la Universidad de La Laguna. Gracias. De nada, un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Canarias Radio. Roscas y cotufas.